La aplicación de este biológico, que hay suficiente en los centros de salud. ¿Cuánto les fueron enviados? En la primera remesa llegaron 8 mil, en la segunda que acaba de llegar precisamente, aún todavía teníamos ahí de la primera remesa, pero para no quedarnos en cero, se mandó pedir la segunda remesa también por otros 8 mil. ¿No se muestra renuente la ciudadanía aplicarse esta opción? No, no ha habido mucha aceptación, de hecho ellos mismos, o sea, siempre viendo la prevención del sector salud ante la población, se les invita a acudir a los centros de salud para la aplicación de este biológico y la gente ha estado teniendo mucha aceptación y solo van también para que se les aplique. ¿Cuántos casos de influenza tienen? No está reportado ahorita alguno, y casos de arreico, bueno, se ha hecho siempre la invitación a la gente y la promoción en cuanto al lavado de manos, el aseo de los alimentos que estén bien cocidos, el aseo de los alimentos que vamos a consumir, etc.